Bueno, un gran saludo para ustedes queridos seres ilimitados y para ti que estás recibiendo esta información el día de hoy y es muy precisa porque queremos enseñarles cómo lograr encontrar esa felicidad interior, esa felicidad en pareja, en el entorno, en cualquier lugar que te encuentres y cómo hacerlo fácilmente. Entonces te vamos a entregar esta información el día de hoy para que estés muy atento, muy atenta y te la lleves para tu vida. Así es Felipe, hoy vamos a hablar del camino más rápido para ser feliz. Mi nombre es Carolina Giraldo, soy investigadora y entrenadora mental y energética de LibreMundo. Bueno, también quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en Spotify, que estén muy atentos a toda nuestra información y nos comenten, nos digan si les gusta la información, también qué les gustaría saber más adelante, pues nosotros somos investigadores y nos mantenemos en este trabajo cada día ahondando más y más en temas interesantes de la vida. Mi nombre es Felipe Corrales, soy investigador y entrenador de la Escuela LibreMente, Escuela Internacional de la Mente. También junto a Caro hemos creado un método que se llama el Método LibreMente y ha cambiado muchas vidas, muchas, muchas vidas a nivel mundial. Después de la pandemia todo cambió, para nosotros fue un cambio totalmente espectacular y nos han buscado mucho para solucionar temas de amor propio, de la pareja, de conectarse con el amor de ellos mismos, de la sanación. Y bueno, este tema les va a caer como anillo al dedo. Así es, y parte de esta metodología, de este método LibreMente, es el amor. Nosotros trabajamos mucho desde el amor y no desde el dolor. Cómo empezamos a sanar, a conseguir lo que queremos, no yéndonos al dolor, a lo que nos hace falta, a lo que nos faltó, indagando ahí, profundizando, sino yéndonos al amor. Por eso el camino más fácil para ser feliz es enamorarte. Y hoy te vamos a dar por qué enamorarte y por qué enamorarte de qué, de qué te tienes que enamorar. Mira, todo el secreto está en la mente. Nosotros todo el tiempo estamos teniendo un enfoque. Y cuando estamos enamorados, ¿en qué nos enfocamos? En todas esas cosas maravillosas y positivas que tiene esa persona de la que estamos enamorados. Así que nuestra invitación el día de hoy es a enamorarte mucho más. Bueno, entonces sí, Caro nos acaba de avanzar estos tips que queremos para el día de hoy y es, el primero es enamorarte de ti mismo, buscar cómo entablar una relación propia contigo mismo, hablarte bien, hay algo muy charro que yo hago conmigo mismo, sal contigo mismo, ponte en una agenda, momentos de solitud agradables. Y si quieres aprender más de eso, nosotros también entrenamos a las personas para que aprendan a activar ese amor propio. Así es, y el segundo es enamórate de tu entorno, de tu familia, de tu trabajo. Porque realmente a veces nos la pasamos criticando un poco nuestra familia, diciendo, bueno, es que no tengo la familia que es, es que esta persona debería ser así, es que esta otra debería ser así. Pero todas las personas tienen cosas muy positivas de las que te puedes enamorar y en las que te puedes enfocar. Bueno, también algo de lo que hay que enamorarse es de la labor, de lo que estés haciendo. Yo digo, de tu trabajo, o si eres un estudiante, de lo que estés haciendo, si eres una persona que ayudas, acompañas a alguien. Entonces, la labor que tengas en estos momentos en tu vida, ámala, respétala. No es justo que estés trabajando en el lugar no indicado, no es justo que estés haciendo una cosa que no te guste. Entonces, salte de esas cosas, tienes que enamorarte, mírale todo lo positivo que tienes. Y el último es enamórate de este momento de tu vida. En este momento están pasando cosas maravillosas y a veces el enfoque se nos va a lo que nos falta, a lo que tenemos que cambiar. Y hoy el objetivo es que te enamores de este momento, de este preciso instante, de todo lo bueno que está pasando en tu vida, de todo lo que gozas. Y cuando te enamoras de tu vida, la vida también te sonríe de vuelta y te va a traer todas las cosas maravillosas de las que quieres disfrutar. Bueno, y también, este no estaba en el libreto, pero enamórate de tu pareja, si tienes la pareja, si tienes una mascota, enamórate de todo lo que ya el entorno les propicia, de la naturaleza, de todo lo que sea en estos momentos tu realidad y tu presente. Y enamorado, vas a permanecer en un estado positivo y de felicidad. Así que si quieres saber cómo enamorarte más profundamente, también puedes venir a nuestros cursos, al viaje al Samadhi, que es un viaje maravilloso al interior de tu ser, para que puedas enamorarte de todo lo bueno que hay ahí adentro. Bueno, y te queremos invitar también a que te conectes a Spotify, vas a ver todos nuestros podcasts y vas a seguir en la siguiente información, que es un video donde vamos a compartir algo más de cómo vivir solo, sin pareja y vivir bien. En este próximo video yo te voy a explicar cómo hacerlo fácilmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!